Hola Felipe, ¿cómo andas? Muy bien Gustavo, ¿vos cómo estás? Buen día Buen día, sí Felipe, viajando mucho, me contabas Sí, en realidad el grupo ha crecido mucho estos dos últimos años Yo siempre cuento que en el año 18 Quijada, el grupo Quijada tenía 40 colaboradores y 3 concesionarios en la ciudad de Córdoba y hoy tenemos 750 colaboradores, 16 concesionarias y representamos 9 marcas en las 3 principales provincias de la Argentina Córdoba, Santa Fe y bueno, y Buenos Aires también con Capital Federal ¿Cómo fue el desembarco ese en Cava? Me imagino que importante, ¿no? Más que importante, interesante porque es algo totalmente nuevo para nosotros es una ciudad totalmente diferente nosotros nos hicimos cargo de Centro Automotores Centro Automotores era... Renault, ¿no? Renault, Renault en Buenos Aires y era de fábrica, o sea que tiene muchísimos años en el mercado y la verdad que más que interesante, una de las cosas interesantes que tiene es que el primer Renault Minuto de Latinoamérica que ya tiene más de 25 años está en Centro Automotores, digamos así que muy interesante También sumaron a BEC Citroën en Ciudad de Buenos Aires En Ciudad de Buenos Aires, justo al frente está Citroën, Citroën AVEC en Capital y en Provincia ¿Nómbrame las nueve marcas que hoy componen, que hoy representan a Grupo Quijá? Bueno, en realidad Grupo Quijá está conformado por Auto Múnich que es donde nació todo BMW BMW BMW, MINI y BMW Motorrad después viene Cheven que es Venado Tuerto y en Provincia de Buenos Aires en Saladillo, una zona muy interesante Chevrolet Chevrolet Después aparece AVEC que en su principio resguardaba las marcas de la ex PSA hoy Stellantis que ahí donde está bueno, Citroën donde está Peugeot y hace dos meses que desembarcamos también en Rosario con Fiat o sea que tenemos un abanico muy muy interesante ¿Te estás olvidando de DS? No, no DS está dentro del paraguas de AVEC digamos si bien es DS Store Córdoba DS para nosotros es bueno es nuestra nave insignia de lujo ¿Hay realidades diferentes en las provincias? ponele hoy ¿La realidad del mercado en Córdoba con respecto a Santa Fe o es similar? Santa Fe está muy marcado por lo que es Rosario Rosario es como si fuera otra provincia como si fuera algo independiente es bastante similar a Córdoba hasta en números, cantidad de personas y demás lo que hace que tenga algunas similitudes pero bueno, hay idiosincrasias que te tenés que ir adaptando los medios son diferentes la gente es diferente hay cuestiones que cada uno es muy arraigado en cada uno lo mismo pasa en Buenos Aires Me interesa mucho lo de Buenos Aires que una empresa del interior desembarque en Buenos Aires no debe ser fácil debe ser un desafío importante Sí, es un desafío importante pero algo que ha sabido encontrar el grupo Quijada es de rodearse de gente y de un management muy muy interesante gente con muchísima experiencia no solamente en concesionarios sino también en fábricas o en terminales de auto que conocen mucho el mercado y eso nos ha ayudado a seguir creciendo de esta manera ¿Podemos hablar que el grupo Quijada es un grupo nacional? Sí, sin lugar a dudas como grupo de concesionarios es el concesionario de mayor cobertura del país no hay dudas en eso ¿Cómo están utilizando ese concepto? En realidad es un concepto diferente ¡Ojo! ¿Es válido? Es totalmente válido y es totalmente cierto también Sí, sí, sí en donde en un momento los grandes grupos se juntaban bueno, nosotros es un concepto totalmente diferente vamos hacia el cliente y vamos donde el mercado nos permite seguir creciendo ¿Están pensando en la llegada a otras provincias? ¿O seguir creciendo en Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es el objetivo a corto plazo? El objetivo bueno corto plazo es afianzarnos Buenos Aires No solamente Buenos Aires a ver Buenos Aires si bien tanto en Capital como en Provincia ya hicimos el desembarco hace dos meses atrás dos meses y medio tenemos AVEC FIA en Rosario entonces en realidad vamos trabajando a medida que vamos creciendo en el mediano plazo sí es muy probable que se sigan evaluando otros tipos de alternativas ¿Qué provincias están analizando? No sé si provincias pero sí potenciales marcas para poder sumarlas al grupo Felipe de acá fin de año ¿Qué lanzamientos hay destacados en cada marca? Mirá todas las marcas van teniendo algún tipo de restyling estamos en un momento del mercado que es cuando hacen el cambio muchos productos en el caso de alta gama todo lo que es DS recientemente se lanzó el DS7 recientemente se lanzó el DS3 a la vanguardia del mercado lo mismo hace Citroën con un restyling de de la Cactus lo mismo pasó con C3 hay algunos modelos innovadores en Peugeot que le fue poniendo algún tipo de aditamiento no solamente sobre los tradicionales sino sobre productos especiales lo mismo pasa con Renault en todo lo que es camioneta Alaskan bueno Orox que hace muy poquito también se tuvieron tuvieron la alternativa de hacer un refresco al producto en realidad todas las marcas van teniendo en este año en este punto de inflexión algún tipo de cambio que nos permita que nos permita trabajar asimismo estamos en un mercado estamos en un mercado donde no sobran modelos ¿no es cierto? o sea ni modelos ni productos eso te iba a consultar pero mejoró un poquito el stock si pero el stock no va de la mano con modelos nuevos no 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 en cuanto a stock de productos fundamentalmente nacionales si 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 en las marcas que nosotros representamos no habría mayor inconveniente porque las balanzas está bien pero había demora en las entregas si había demora en las entregas ¿se mejoró eso? se mejoró y aparte mejoró también la política comercial de cada uno de los lugares hay veces que la demora no está dada por el mercado sino está dada por un cuidado extremado de una cuestión financiera que haga el concesionario escúchame Felipe Grupo Quijada a ver de acá a un par de años me planteas nuevos lugares a lo mejor nuevas marcas han también actualizado mucho el tema procesos el tema calidad el tema otros servicios postventa si en realidad hemos pasado por por varias cuestiones dentro de la organización cuando empezó a tomar cuerpo el grupo los equipos eran la mayoría eran transversales transversales a toda la organización hoy cada marca y cada concesionario tiene como un gerente general que es un gerente marca que maneja bueno todos los aspectos de no solamente de la comercialización sino calidad servicio y demás quedando algunas áreas un poco transversales como puede ser marketing y comunicación que es que es mi área como otras áreas como recurso humano y capital humano que también son transversales laboratorio comercial y sistemas pero bueno se fue profesionalizando como para que sea rápida la toma de decisiones y no sea una traba al momento de trabajar ¿qué crees que valora vos un cliente al comprar una unidad grupo quijada? ¿qué pone en la balanza? mira nosotros en el eslogan nuestro nosotros decimos que empiece donde quiera pero que termine en abec o termine en alguna de las marcas nuestras nosotros estamos creciendo y creciendo con el mercado nosotros lo que le pedimos al mercado es que nos den la oportunidad de poder mostrarles que tenemos la mejor oferta y que con nosotros pueden estar totalmente seguros si tenés que marcar la principal virtud del grupo ¿cuál sería? el crecimiento sostenido sostenido gracias por el año Felipe por favor gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.